El senador de Morena, César Carabioto, recordó que las tres propuestas de la Terna han colaborado con el magistrado Felipe de la Mata Pizaña. Por tales motivos, informó que el voto de su grupo parlamentario sería en contra del dictamen. Se han vuelto los defensores y los personeros del poder judicial de este país. Y en esta votación, ustedes son personeros de un magistrado, porque parece que para esta sala regional especializada se le dio de cuota a un magistrado esta posición. Y eso es lo que ustedes vienen a defender acá. Y no se atreven a decirlo. Y ustedes le quieren devolver el favor a ese magistrado.